Entonces, después de ese corte previo, me da mucho gusto presentar como expositor en la sesión de hoy relacionada con el cuidado profesional de los rasgos éticos, esta es la continuación de la última sesión que tuvimos, recuerdan ustedes los consejos profesionales hicieron presencia aquí, pero hoy hace presencia el consejo profesional por excelencia, el consejo profesional que se encarga por disposición de la ley de regular el ejercicio de la ingeniería y de sus profesiones auxiliares. Entonces, muy atentos, según entiendo, de acuerdo con la distribución, este tema de la sesión de hoy es justamente el que corresponde a los estudiantes que hacen el ensayo conmigo, de tal manera que es una especie de festivo para ustedes, porque van a escuchar cosas que les sirven mucho para construir su propuesta de ensayo. Nos acompaña ahora para atender este tema importantísimo dentro de nuestra agenda, el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez. Él es un ingeniero civil, egresado de la Universidad de la Gran Colombia en el año 1982, candidato a doctor en medio ambiente y territorio de la Universidad de Valencia en España, en elaboración de una tesis de grado sobre optimización del manejo de residuos de construcción y demolición en Bogotá. Tiene una maestría en ingeniería civil con énfasis en ingeniería ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en el año 2012 con un proyecto de grado meritorio que estuvo relacionado con el manejo de escombros en el antiguo emplazamiento del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Es especialista además en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental de Uniagraria en el año 2007. El profesor Ochoa Arbeláez fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia Uniagraria, ex director del programa de ingeniería civil y docente universitario hace 30 años en pregrado y posgrado en cursos de gestión de proyectos, ingeniería municipal, introducción a la ingeniería, economía y costos y presupuestos. Fue el creador del programa de proyección social Uniagraria al Campo en el año 2010, director y líder del grupo de investigación en ingeniería civil y fenómenos ambientales del programa de ingeniería civil de Uniagraria, reconocido y categorizado por Colciencias desde el año 2008. Actualmente el profesor Ochoa Arbeláez se desempeña como director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COVNIA. Ha sido consejero nacional y seccional de ese mismo consejo en representación de 173 universidades privadas del país. Fue presidente de la red de programas de ingeniería civil REPIC, organismo que organizó un foro sobre ética eticana en el año 2012. Autor de artículos en diferentes revistas especializadas de ingeniería, anales de ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, revistas del Congreso Nacional de la Especialidad, revista Aires de Ingeniería, seccional de Risaralda y el noticiero oficial del Consejo Profesional. Ponente en congresos y convenciones como panel de ética en ingeniería en el marco del 33º Congreso Nacional de Ingeniería en el año 2015, algo reciente. El foro sobre educación mundial en el año 2013, la reunión nacional de facultades de ingeniería en ACOFI en 2013, la sexta reunión internacional de gestión de investigación y desarrollo en Puerto Ordaz, Venezuela, la quinta jornada del ingeniero civil uniagrarista y el seminario internacional sobre innovaciones materiales de la construcción para ingeniería civil. Por más de 15 años el profesor ha sido consultor, interventor y contratista de numerosos proyectos de ingeniería nacionales e internacionales en diferentes sectores, construcción de edificaciones institucionales para educación, vivienda, infraestructura vial, recreativa y de salud, equipamientos municipales, saneamiento básico y proyectos ambientales. El profesor nos acompaña a partir de este momento, por favor, toda su atención, silencien, ya es algo que no deberíamos estar repitiendo, pero es importante, silencien sus teléfonos para reducir al mínimo el riesgo de disturbio en la presentación. Muchas gracias, profesor Julio César. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes. Primero, como docente que he sido, he estado vinculado con la academia mucho tiempo. Segundo, porque he tenido mucha vinculación con la Universidad Nacional. Tengo una hija egresada de la Universidad Nacional. Entonces, me unen muchos afectos. Y estar aquí hoy con ustedes, estudiantes, profesores, es para mí un motivo real de orgullo. Agradezco mucho esta oportunidad que se le da al Comnia para poder presentar lo que hacemos, darles a conocer a ustedes cosas que de pronto no son y estamos trabajando en eso, de ese proceso divulgación para contarles muchas cosas que hacemos que a veces no las comunicamos y por eso vemos algunos inconvenientes en eso. Al profesor José Ismael Peña, decano de la facultad, que es a su vez consejero nacional en el Comnia, darle también las gracias por esta participación que nos brinda. he tenido la opción y miraba en muchas cosas de las que desarrolla la universidad, haciendo una trayectoria, conociendo esa trayectoria desde hace mucho tiempo, rescataba un documento que para ustedes es muy conocido y quise ponerlo como para inicio, presentárselo a ustedes para inicio de esta charla y es esta carta universitaria, para ustedes muy conocida y la quise colocar de inicio porque es donde se señala el compromiso ético que viven los estudiantes en la Universidad Nacional y ese es un punto de partida, un punto de partida para lo que hoy quiero comentarles. No la voy a leer toda, es extensa, quise solamente darle la referencia, pero el resumen de esta carta habla de siete valores y entonces nos está hablando de honestidad, nos está hablando de respeto, nos está hablando de pertenencia, nos está hablando de diálogo, entonces es muy factible y es muy posible que en este momento que nosotros aproximamos, esperamos que así sea, acuerdos de paz, que estamos esperando muchas cosas que se puedan venir, donde la ingeniería tiene muchas cosas que también decir y tenemos muchas cosas que pensar, por eso quise decirles a ustedes, no es nuevo el tema que vamos a conversar. Lo tienen desde esta carta y ya me decía el profesor Cañón, es un documento que tiene alguna periodicidad y es un documento que ustedes van conociendo y entonces por eso dije, qué rico iniciar con un documento propio de ustedes, de la Universidad Nacional y que nos enmarca en el camino que quiero presentarles sobre ética. Bueno, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería nace en el año 1937, luego no es una entidad joven, es una entidad que ya lleva una trayectoria, nace con esta ley 94 y quise sacar de ahí solamente el artículo sexto que es por el cual se le delega desde entonces como responsabilidad pública, el control, el reglamentar, el seguir los programas de ingeniería. Y entonces ahí lo dicen, se crea para verificar la inscripción y para los demás efectos pertinentes, crea en Bogotá el Consejo Profesional de Ingeniería integrado por el decano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Un ingeniero nombrado por el Ministerio de Educación Nacional, el ministro de Obras Públicas o un ingeniero delegado por él y el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El Consejo así formado elegirá un secretario, a excepción hecha del decano de la facultad y el ministro de Obras Públicas, ningún otro miembro del Consejo podrá elegirse consecutivamente para un periodo mayor de un año. Veamos cómo aquí la Sociedad Colombiana de Ingenieros arranca teniendo una participación que aún mantiene. Y entonces nos dice la ley 94, el gobierno procederá a crear consejos profesionales seccionales y reglamentará la ley dentro de los 30 días siguientes a su promulgación y esto lo publicó Alfonso López, presidente, José Joaquín Castro, ministro de Educación, César García Álvarez, ministro de Obras Públicas. Ese es el punto de partida de lo que hacemos. Ahora, ¿qué hace el COMIA? Ya vimos que se crea por ley, es una entidad pública con una responsabilidad grande de controlar, de matricular y de servir como tribunal de ética en todo el proceso de la ingeniería. Entonces, su función es esa, matricular a los profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares. Expedir las tarjetas de matrícula. La tarjeta como tal no es más que refrendar el proceso de la matrícula. Resolver en primera instancia sobre la expedición o cancelación de los permisos temporales. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Creo que tenemos 45 minutos, ¿cierto profesor? No hay problema. Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la ingeniería. Servir como tribunal de ética e inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. Actualmente, contamos con 17 seccionales que, como ven ustedes también, por ley se creaban. Las mantenemos, se han venido generando y se han consolidado y entonces tenemos esas 17 seccionales. También ahora les voy a contar cómo es todo este proceso de la matrícula cada vez es más fácil, cada vez es más sencillo para permitir que ningún ingeniero no se nos quede sin matricular. Quise presentarles también muy rápido la línea de tiempo que ha llevado el Comnia. Se crea en el 37, en el 38 como vimos que tenía que reglamentarse, entonces se reglamenta con el decreto 10.06 y en noviembre 17 del 38 se reúne por primera vez el Consejo. En el 39 se expiden las primeras 21 matrículas profesionales. En el 49, 10 años después, se expide la primer matrícula a la ingeniera civil, a una ingeniera civil de la nacional. En el 54, se crea el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Aquí nace, es cuando se le creó la dependencia de arquitectura también del Consejo de Ingeniería. Entonces, año 54. En el 69, se acuerda que las universidades entreguen al Comnia los listados de egresados para poder ejercer el control. En el año 70, se hace un trabajo por parte del Ministerio de Trabajo y el SENA, donde se clasifican y se relacionan algunas ocupaciones profesionales. Se hace una clasificación. En el 78, empieza ya a hablarse y a cambiar mucho el fundamento del Código de Ética. En el 79, se da la representación y se dan las instrucciones de la representación de las universidades en el Consejo. Actualmente, el Consejo tiene, tanto en los seccionales como a nivel nacional, representantes de la academia, que son los que fungen como Tribunal de Ética. Allí están, representantes del derecho propio lo tiene la Universidad Nacional, por eso el profesor José Ismael nos acompaña siempre. Y hay un representante de las universidades privadas. De las 173 universidades, se elige un representante y ese es el que asiste como consejero. Se abre en el 93, ya se da una independencia. Fíjense que desde el año 37 que se crea hasta el 93, el Código de Ética dependía en 100% de las oficinas, de la administración, o en oficinas que eran del Ministerio de Transporte, o de oficinas que eran de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En el año 93, adquiere autonomía, se genera por primera vez su planta propia y tiene su propia sede. Eso es año 93, o sea, pasaron varios años hasta que se da este tema de la primera planta. En el año 95, entonces, se aprueba la planta del personal de los seccionales. En el año 98, se separa el Consejo Profesional de Arquitectura del de Ingeniería. Entonces, el que se había creado en el 54, en el 98 se vuelve a hacer la división y se crea el Consejo Profesional de Arquitectura. En el 99 se hace una reestructuración con base en eso que pasó de separar los dos consejos. Año 2000, estamos hablando entonces de hace 15 años, es cuando se empieza a reglamentar y a controlar los permisos temporales para los profesionales extranjeros que vienen, que no se van a domiciliar en Colombia, sino que vienen a cumplir un trabajo específico. Ahorita hablamos un poquitico de eso. En el 2012 se modifica la estructura, en el 2003 sucede un cambio grande en el Comnia porque se expide la Ley 842, que es la que modifica sustancialmente la forma de hacer las cosas y crea, genera el Código de Ética, recoge todo lo que venía atrás y desde el 2003, con la Ley 842, se genera este Código de Ética, que es el que actualmente tenemos, el que está vigente. En el 2008 se considera la iniciativa del Gobierno en línea, aquí ustedes conocen que todas las entidades públicas debemos reportar, debemos entregar informes a la Contraloría, a la Procuraduría, a todas las IAS, debemos entregar informes y debemos acoger todos los lineamientos que emite el Gobierno y por eso nosotros debemos crear la página web, se crea en el año 2008 y desde ahí se empieza a trabajar todo el tema de comunicaciones en línea, que eso ha fortalecido muchísimo en beneficio de los usuarios. En el 2009 se cambia la imagen corporativa, en el 2011 aparece todo el tema de calidad y entonces se obtiene el certificado de calidad de la norma NTCGP-1000, nos certifica Buro Veritas, tenemos actualmente la certificación de calidad, 2011 se adopta el sistema de pago en línea, eso es lo que nos permite hoy en día que ustedes no tengan que ir a los consejos, a las oficinas a llevar documentos, esto ya nos permite entonces hacer todos los trámites en línea para poder agilizar los procesos y permitirle a todos los matriculados que su ejercicio sea legal desde el momento en que adquiere su matrícula, pero darle la facilidad para que así se adquiera. En el 2012 se modifica nuevamente la estructura orgánica en función de esta nueva forma de hacer las cosas, en el 2013 se expide el manual de comunicaciones, en el 2014 se introducen también todos los cambios y se generan unos cambios en el mapa de procesos y en el 2015 estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con mejorar todo el tema de atención al ciudadano como lo marca el gobierno. Esta es la tarjeta primera que les contaba en el año 49 y esta se la entregó a la ingeniera Guillermina Uribe de Estela en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. Entonces yo creo que quería mostrárselas que también para la Nacional es un orgullo saber que la primera ingeniera matricular en el Comnia es aquí en la universidad y que son muchos los egresados que hemos tenido aquí. Quise presentarles también algo que para mí fue sorpresa cuando llegué al Comnia. Yo en el Comnia llevo lo que va transcurrido este año como director general, antes estaba como decano de la facultad. Cuando llego al Comnia yo digo ¿qué profesiones avala el Comnia? ¿Cuáles son las que demanda? ¿Cuáles son las que nosotros controlamos? Y vaya sorpresa, 836. Dice uno, ¿de dónde hay tantas? ¿De dónde salen todas estas profesiones? Y se pone uno a mirar el listado que lo pueden consultar en la página web y ahí están las profesiones que Comnia avala y encontramos que hay 68 afines, dentro de esos hay administradores, hay 30. Entonces dice uno, ¿y los administradores los matricula el Comnia? Y entonces dice uno, ¿y cómo por qué? Y entonces pone uno a mirar que es que hay administradores de sistemas, hay administradores de obras públicas, hay administradores de logística, administradores logísticos, entonces uno que me sorprendía, administrador financiero y de sistemas, para mí el administrador financiero como que no era muy del Comnia, como que decía uno, no va muy por la ingeniería, sin embargo, por el tema de sistemas, sí lo tiene el Comnia. Entonces, es una cosa que dice uno, ¿cuántos de estos realmente nosotros o sabemos? Porque hay muchos de los ingenieros que no saben que se tenían que matricular. Ingenieros, 202. Dice uno, ¿de dónde salen 202 ingenierías? Ese es un montonón. 185 y 11 que son ingenieros profesionales, que así los tiene, en toda esa estructura que les contaba, que hizo el Ministerio de Educación, en todo eso salen una cantidad de profesiones, que ese es un tema que en este momento estamos discutiendo para poder presentar incluso al Ministerio de Educación, cosas que uno dice, ¿qué diferencia hay entre un tecnólogo de obras civiles y un tecnólogo en construcción? La frontera es muy difícil de enmarcar, es muy difícil de tenerla, entonces ese es un trabajo que seguramente vamos a tener que ir haciendo poco a poco. Tenemos 225 técnicos, 338 tecnólogos, luego esos son 836, todas estas profesiones son las que matricula el COVID. Ahora miremos, si son todas esas, ¿cuántas matrículas tiene el COVID? ¿Cuántas hemos hecho? Y entonces decimos, tenemos 416.083 a septiembre 10, que es el último reporte que hicimos de matrículas, o sea, este es un dato de ahorita. Desde 1939, que recuerden, en 1939 fueron expedidas las primeras 21 matrículas, que fueron las que dimos. Entonces desde ese año 1939 a hoy, hay 416.000 matriculados, diría uno, esa no es una cifra tan alta. Y ahorita vamos a mirarla y la comparamos incluso con egresados. A hoy tenemos 980.000 egresados, esa es la cifra de todas las ingenierías, de todas esas profesiones que controla el Comnia, luego casi decimos hay un 50% de egresados no matriculados. Y eso para nosotros fue un indicador muy claro de qué tenemos que hacer, de cómo organizar las cosas, incluso para que los ingenieros tan pronto salgan, tengan su matrícula. Porque vemos que cuando salen, de pronto o ejercen sin necesidad de la matrícula, porque piensan que no es necesaria, pero la ley 842 del 2003, nos marcó una cosa y dice, a partir de ahora, la experiencia profesional, cuenta al momento de la matrícula profesional. Y hemos contado ingenieros, y aquí tenemos incluso el caso de un, si lo puedo decir, en el Ministerio de Transporte hace muy poquito, iban a nombrar a un ingeniero, y cuando fueron a ver, tráigame la matrícula, no estaba matriculado. Entonces dice uno, en realidad ese ejercicio, se ve, se le presta relevancia, cuando se van a ir, o a un cargo público, o cuando van a hacer alguna obra, o van a expedir alguna cosa. Para los civiles, como es el caso nuestro, a nosotros nos toca casi por obligación, porque para las, todo el tema de contratación, para licitaciones, para todo eso siempre se está pidiendo, pero cuántos ingenieros no sabemos que hay, de alimentos, agroindustriales, ambientales, que nadie les dijo algún día, usted se tiene que matricular, que de pronto a la universidad nunca le contaron, y cuando sale a ejercer, es cuando le piden la matrícula, y eso de dónde es. Entonces miremos, ingenieros civiles hay 114 mil, de esos 416 mil, otros ingenieros 246 mil, administradores 8 mil 143, tecnólogos 28 mil 549, técnicos 13 mil 883, y maestros de obra 4 mil 234, esta fue otra sorpresa. En una reunión que hacíamos, que me invitaron a la universidad de Santo Tomás, con los egresados, que estaban cumpliendo 50 años, la facultad de ingeniería civil de la Santo Tomás, les presentaba yo algo así, estas cifras, y me dicen, oiga y es que los ingenieros, los maestros de obra se matriculan, decíamos, sí, el COVNIA matricula a los maestros de obra, y sanciona a los ingenieros, que permiten el ejercicio de los maestros, sin estar matriculados, vaya sorpresa, no se sabía, y fíjate que para muchos de ustedes, también puede ser hoy sorpresa, que el COVNIA matricula a los maestros de obra, de pronto no lo sabían, o de pronto sí, pero es contarles a ustedes, sí se matriculan, y eso, para matricular a un maestro de obra, es con la experiencia, y el trabajo que ellos tienen, que los certifica, o bien un arquitecto, o bien un ingeniero, y son 10 años de trabajo, cuando él cumple eso, se matricula, cuál es la ventaja, que cuando trabajamos, con ingenieros matriculados, y con maestros de obra matriculados, digamos que la obra, se beneficia, con la calidad que se espera, con la idoneidad que se espera, esto aquí está por seccionales, nosotros tenemos las 17 seccionales, que le contaba, obviamente en Cundinamarca, es donde tenemos, el mayor número de matriculados, pero esta cifra, también queríamos verla, porque de aquí también, empiezan a ver, cuántos ingenieros, están ejerciendo, y en dónde, pero este dato es, al 50%, que son los que tenemos matriculados, esto quiere decir, cuántos ingenieros, están haciendo obras, o están haciendo, y no solamente civiles, sino están haciendo intervenciones, que no son, realmente, idóneos, o no están ejerciendo, legalmente, al no tener su matrícula, quise presentarles otra cosa hoy, como nosotros somos tribunal de ética, y tenemos que hacer los procesos, disciplinarios, a hoy, desde el año 1987, que fue cuando se sancionó, por primera vez un ingeniero, tenemos 297 sancionados, de esos 297 sancionados, los tenemos por seccionales, pues obviamente en Cundinamarca, hay 128, que es como el que más tenemos, tenemos en Caldas, tenemos en Santander, tenemos en Antioquia, aquí está en estudio, por ejemplo, para nosotros, y nos han hecho toda una reclamación, pero hay que darle una celeridad, al caso Space, en este momento, el caso Space, está en investigación, tenemos en investigación, todo el tema, lo que ha pasado con los nules, a veces dice uno, los nules, los nules, pero es que los nules, no fueron solamente, Guido y Miguel, detrás de eso hay muchísima más gente, de esos incluso, ya se han sancionado varios, de estos otros, incluso nos tocó esperar una prueba, que eso también ha demorado algún proceso, con Guido y con Miguel, porque ahí hay un tema, también de derecho, que es muy difícil, a veces para nosotros, porque estos son gente, que andan rodeada de abogados, por todo lado, y entonces se inventan, interponen, colocan, y entonces hay dificultades, a veces en esos mismos procesos, pero lo estamos haciendo, tenemos en investigación, también el puente de la 104, del puente este, frente a los militares, tenemos casos, de un puente que se cayó, o sea, hay muchos casos, que nosotros debemos, realmente investigar, y ahora también, quiero contarles, cosas, que en este momento, a veces dice uno, la cifra realmente, de sancionados, no es tan alta, a veces dice uno, esto tiene dos lecturas, cuando yo veía estas cifras, digo, los ingenieros buenos, somos muchos más, que los malos, los ingenieros, los que hacen las cosas mal, son muy poquitos, o, las cosas, que nosotros vemos, no las denunciamos, y entonces, pasamos a formar parte, de quedarnos callados, y eso sucede, en uno de los procesos, disciplinarios, que sancionamos, en la última jornada, el 17 de septiembre, a mí me gustó una cosa, y voy a decir, por qué me gustó, porque sancionamos, un ingeniero, que lo denunció, una administradora, de un conjunto residencial, y entonces, esa señora, que no es ingeniera, ni nada, es una ingeniera, es una persona, simplemente su función, era ser administradora, de ese conjunto residencial, contrató, la impermeabilización, de ese edificio, de ese conjunto, y contrató, la limpieza de fachadas, al ingeniero, le dieron el anticipo, y si te vi, no te conozco, no lo volvieron a ver, entonces, la señora dijo, y qué hago, y alguien le había comentado, denuncie, ante el comnia, y la señora, puso la queja, presentó la denuncia, presentó las pruebas, se hizo la investigación, se consiguió al ingeniero, y se sancionó, y le pudimos dar sanción, de retirarle, su matrícula profesional, por dos años, inicialmente de trabajo, pero eso queda reportado, entonces, dice uno, qué chévere, decía yo, no por el ingeniero, que sancionemos, sino qué rico nosotros, poderle decir, cuántos conjuntos residenciales, no hay, y cuántos trabajos, ve uno, que no quedan bien hechos, entonces, dice uno, ahí es cuando, de pronto, nuestra tarea, decirles a todos ustedes, y a todos, y estamos diciéndole a la gente, en la divulgación, es, oiga, denuncien, hay cómo, hay con qué, el comnia, tiene la obligación, de investigar, y hay unos procesos, para eso, entonces, ahí es cuando, uno les puede decir, no solamente es controlemos, a los ingenieros, que matriculemos, sino que el comnia, cumple una función social, muy importante, y se llama, preservar, a la comunidad, del mal ejercicio, de la ingeniería, por ley, ese es nuestro trabajo, y cómo tenemos, que preservar, a la comunidad, pues diciéndole, venga, uno, ayudemos a que los ingenieros, seamos muy éticos, muy buenos, para no sancionarlos, y eso, de dónde empieza, de la misma academia, y dos, digámosle a la gente, hay un mecanismo, de poder decir, le denunciamos, y entonces, quizá este número, de 297, pueda subir, pero, nuestro interés, tampoco es que suba, porque sí, sino más bien, es decir, mire, si tenemos personas, que están haciendo las cosas, no bien, miremos las, cómo las mejoramos, el número de sanciones, por profesión, entonces, obviamente, los ingenieros civiles, somos los más sancionados, pero no porque, los otros, no lo hagan tampoco, mire, estamos en este momento, y ya se dio una instrucción, investiguemos, qué pasó, con los alimentos, que se entregaron vencidos, eso fue noticia, hace muy poquito, y vemos, ay, qué falla, ay, qué mal, ay, pobres chinos, pero como no nos toca a nosotros, pobres chinos, son los que se están, muriendo del dolor de estómago, y nosotros, qué hacemos, será que detrás de eso, no hay ingenieros de alimentos, será que detrás de eso, no hay ingenieros agroindustriales, entonces, hay que pensar, que realmente, todas esas cosas, las podemos, debemos hacerlas, entonces, ahí vemos, Cundinamarca, perdón, los ingenieros civiles, son los que más, arquitectos, cuando nosotros teníamos, en el consejo de los arquitectos, se sancionaron 15, se sancionaron, hemos sancionado, cuatro maestros de obra, ¿por qué los maestros de obra? ah, pues porque se hacen pasar por ingenieros, y falsifican el documento, y sacan su tarjeta, falsifican la tarjeta, y la ponen como ingeniero, y trabajan como ingeniero, siendo maestros de obra, y entonces, cuatro hemos sancionado, de los que conocemos, ¿sí? Entonces, así, ingenieros industriales, se han sancionado, seis, se han sancionado, tecnólogos en obras civiles, seis, también, también por lo mismo, el número de sancionados, se ha incrementado últimamente, mire, anteriormente, cuando arrancamos, año 87, sancionamos, uno, 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 en el año 2014, dos mil, no, 94, sancionamos 12, algo fue ahí, extraordinario, pero, hemos sancionado más últimamente, a partir de la ley, de la, ley del 2003, la 842, miren que ahí, empieza a tomar más fuerza, y el comnia tiene más dientes, y entonces, ahí se hacen más cosas, ahí podemos actuar de mejor manera, estos, estos sancionados, como decimos, obviamente, entre los ingenieros civiles, tenemos de esas, 297, 242 son, el porcentaje de sanciones, por periodo, desde que arrancamos, hasta el año, 2006, fueron 22 años, que pasaron, y sancionamos, el 45%, en los últimos cinco años, se ha sancionado, el otro 55%, es decir, creemos, que estamos haciendo las cosas, mejor, se están ganando experiencias, en los procesos, tenemos las dos instancias, los 17 seccionales, hacen como primera instancia, entonces, por esa razón, están llegando mucho más, a hacer, que las quejas, que se presentan, por parte de la comunidad, o por parte de una entidad, o por parte de cualquier ingeniero, tengan su desarrollo, y se pueda llegar, a mirar qué pasa, y a sancionar, si es necesario. Bueno, ¿cuál es de las causas, más recurrentes en sanciones? Que esa fue otra cosa, que vimos hoy, a chévere conocer, mire profesor Cañón, lo que veíamos, el 49%, de los ingenieros, de esos 242, por ejemplo, ¿por qué se fallaron? Porque presentan documentos apócrifos, o sea, falsos, y ¿de dónde son los documentos falsos? Normalmente, en las licitaciones, y entonces, ahí nos abrió, un interrogante grandísimo, ¿será que todos los ingenieros, son tan malos, para falsificar? ¿Y tienen que hacerlo? ¿Será que estos ingenieros, son los que se acostumbraron, a falsificar, desde la universidad? ¿Será estos ingenieros, que entonces, allá eran los que copiaban, en las clases, y copiaban en los exámenes, o en las evaluaciones? Uno nunca sabe, pero nos abrió otro interrogante, ¿no será también, que estos ingenieros, es como ahora entonces, las licitaciones, cuando se abren, cuando se arman, muchas veces las direccionan, entonces, quien las va a abrir, le dicen al otro, oiga, ¿qué cumple usted, o qué profesional tiene, dígame qué perfil, y yo se lo pongo ahí, en los estudios previos, para que eso salga así? Entonces, dicen, condición, tener, un ingeniero estructural, con doctorado, hace 20 años, hay dos, Miguel Farías, y, y, Vallesilla, profesor de aquí, Carlos Ramiro, Vallesilla, es un hombre, que tiene toda la experiencia, del mundo, maestría, hace 30 años, es un hombre, de una autoridad enorme, entonces dice uno, si uno es amigo de Vallesilla, y lo tiene ahí con la hoja de vida, pues uno le dice al otro, oiga, colóqueme ahí a un ingeniero estructural, de 20 años de experiencia, y que, sea así de pelito calvo, ¿sí? Eso puede pasar, y entonces, ¿qué sucede? Que el otro empieza a buscar, ¿cómo participo? Ah, voy a mirar en internet, a ver qué página hay, uy, encontró una que se decidió, la coge, la fotocopia y la coloca, y nunca llamó al ingeniero, a decirle, oiga, lo voy a colocar en una licitadora, o ve que le faltan los dos añitos, y dice, ah, esto ahora es tan fácil, ya no es difícil, coger uno ahí en el computador, y ponerle los dos añitos, y eso no se nota, entonces le puso los dos añitos, para cumplir con la experiencia, entonces desde ahí, suelen suceder muchas cosas, o se ve fácil decir, esto lo entrego, y esto no pasó nada, pero sí pasa, el que se ganó la licitación, con toda seguridad, que tiene detrás, a dos o tres, mirándolo, y estudiándolo, y mirando qué hizo mal, para denunciarlo, porque perdió la licitación con él, entonces, ahí hay una serie de cosas, que nos llevan a decir, todas estas cifras, y cómo son, el 18%, porque se inician obras, sin licencia de construcción, entonces uno dice, ya lo sabemos, por eso digo, esto está dentro de, como el gran universo que tenemos, el gran porcentaje, son ingenieros civiles, los que se han sancionado, por eso empiezan a resultar causas, pero esto no quiere decir, que hayan otras causas, de otros ingenieros, que no también se tengan, el ejercicio ilegal, este más que ejercicio ilegal, ahí me quedó, creo que mal el nombre, no es el ejercicio ilegal, es más bien la suplantación, que fue lo de los casos, de los maestros de obra, o de los tecnólogos de obra, que suplantan, su profesión, y se vuelven ingenieros civiles, para poder, ganar otro poquito, y otras causas, hay de todas, hay un 26%, todo esto, para decir uno también, bueno, de qué lado estamos, nosotros nos limitamos, a cumplir las leyes, o queremos ir un poquito, más allá, y aquí puse una cosa, que en mi, en mi estudio, posgradual, veía mucho, y es el tema, de la tasa retributiva, por carga contaminante, a mí es que este siempre, lo pongo, porque me llama mucho la atención, porque todavía pasa, se ha venido haciendo, cada vez menos, afortunadamente, pero conozco, de muchas empresas, donde he tenido que hacer, estudios, y he tenido que hacer, algunos conceptos, dar algunos conceptos, porque se marcaba, tasa retributiva, por carga contaminante, entonces, usted cuánto contamina, y yo le liquido, cuánto tiene que pagar, y así hay una reconocidísima empresa, que no doy el nombre, que estaba ahí en Tocancipá, y le salía más barato, pagar tres millones de pesos mensuales, que era la multa, que le habían colocado, porque todos los residuos industriales, los vertía al río, entonces dice uno, y el río, lo solucionamos, con tres millones de pesos, el daño ambiental, lo solucionamos, con la tasa retributiva, entonces dice uno, eso no tendría realmente sentido, el que contamina, paga, esa fue otra cosa, que estuvo de moda, que también se ha revaluado mucho, yo pago y contamino, y soluciono con plata, si no, la plata no lo es todo, lo sabemos, pero siempre lo digo, siempre es mejorar, mejor llorar dentro de un Audi, pero esto nos lleva, a que nosotros pensemos cosas, de qué lado estamos, entonces decimos, hagamos buenas prácticas, ambientales, profesionales, de buen gobierno, en este momento, todas las empresas, que esto ha sido un tema muy positivo, están redefiniendo el papel, están mirando realmente, cómo nosotros tenemos, un compromiso real, con las cosas que hacemos, esta fue una discusión enorme, cuando entró Petro, recién llegó Petro a la alcaldía, y fue una discusión enorme, de la avenida longitudinal de Occidente, en este momento, está en debate todavía, porque muchos de los candidatos, dicen, si a mí me nombra, yo hago la avenida, yo la termino, y en estos de hace tres días, había el debate, que Peñalosa no fue, y estaban los otros tres, y estaban mirando, todo el tema del metro, y mirando todo eso, pero uno dice, realmente, tenemos que ver esto, cuando se inició, la avenida longitudinal de Occidente, se sabía ya, que afectaba, 14.6 hectáreas, de los humedales, y usted, después uno se sorprende, se inundó, la Universidad de la Sabana, se inundó Cota, no hay cómo pasar, claro, pero si es que pavimentamos los humedales, y claro, entonces, cómo no queremos que estos, que están entonces al lado derecho, a este lado derecho, vemos nosotros, cómo realmente estos son sistemas, que tenemos que entender, de amortiguación, son sistemas intermedios, entre el agua, y el terreno, y por eso es que son tan importantes, los humedales, y eso no está porque sí, entonces esas son de las cosas, que uno dice, de qué lado estamos, es frecuente ver también esto, esto lo tomé de vanguardia liberal, en mayo 15, se está haciendo una vía, y esto es para decirles, esto es una cosa reciente, donde estamos haciendo una excavación, no nosotros, está haciendo una excavación, del contratista, y vean ustedes, cómo simplemente, lo que se excava, va a media ladera, y termina en el río, entonces, no será mejor, hacer lo que sí está haciendo, también, recuperar las quebradas, porque ahora, qué hay que hacer, como allá arriba, le tiramos todo, entonces gastemos plata, para llevar otra máquina, a limpiar lo que estamos tirando arriba, entonces no será mejor, prevenirlo desde antes, ahí lo vemos un poco mejor, a mano izquierda, sobre lo mismo, el río Fonce, arriba se está haciendo la vía, sí, muy interesante, pero no se toma, ninguna determinación, de recoja el material, y transporte, lo estamos haciendo, una cosa a media ladera, a dónde para, ahí lo vemos, en el río, entonces, este es un tema, ahí contrasta, de qué lado estamos, por eso quiero colocarlo, contrasta, con la jornada de limpieza, que se está haciendo, en el parque San Martín, y vea la diferencia, para no ser solamente civiles, miren ustedes, lo que pasó, no les tocó a ustedes, pero esto fue, el cohete mariner, de pronto el doctor Cañón, se acuerda, eso sí, fue noticia, y eso fue, pasados 293 segundos, la nave se explotó, no hubo pérdidas humanas, gracias a Dios, pero la pérdida económica, y la pérdida de confianza, en un tema, que estaba también, de investigación, fue muy fuerte, y fue muy fuerte, y cuando se hizo, toda la investigación, todo se dio, por un error, de un ingeniero, de sistemas, que no hizo, la tarea de juiciosos, y entonces ese señor, vio fácil, no dar un comando, o darlo equivocado, sin tener, sin tener en cuenta, el daño, que en ese momento, estaba causando, el daño gigantesco, 293 segundos, explota el cohete mariner 1, al lado, de qué lado estamos, al lado, Circo del Sol, que ustedes han oído hablar, mucho del Circo del Sol, es una organización, bastante sólida, y tienen un software, por eso, hablando de sistemas, que ellos mismos diseñaron, que ellos mismos hicieron, y con ese manejan, los 16 mil proveedores, que ellos tienen, más toda la nómina, de malabaristas, payasos, artistas, todo lo que hacen, y lo manejan, con ese software, y luego, diría uno, lo podemos hacer, conocidísima foto, con toda una serie, de cosas, que pasaron, en el Space, que está en investigación, por eso, no les cuento mucho todavía, para no faltar, al debido proceso, pero ya hemos conocido, muchas cosas, de lo que ha pasado, con el Space, frente a qué, aquí en Bogotá, lo tenemos, en la calle 26, con 92, el hotel, Bogotá Airport, que fue sello, lead de oro, usted dice uno, podemos hacer, las cosas distintas, el puente, que les contaba, también en investigación, frente a un desarrollo, maravilloso, que tenemos Bogotá, en la vía Armenia, Pereira, vía de cuarta generación, un intercambiador, muy bien logrado, esto es usual verlo, desafortunadamente, pero son los vertimientos, que hacemos, sin ningún tipo, de tratamiento, de agua residual, y eso frente, a un cuidado, que se está generando, y a campañas, que se vienen haciendo, para cuidar, el ambiente, una cosa, que era la crónica, la muerte anunciada, todo lo que pasó, en Salgar, pero hasta que no hubo muertos, no supimos, y no supimos, qué hacer, hasta que no hubo muertos, y ahí se arranca, todo el mundo a pensar, y el desastre, y si yo hubiera hecho, y tan bueno que era, y tan bueno, pero ya para qué, si lo sabía, porque no lo dijo, hagámoslo preventivo, y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahí, en la gráfica, contrastante, ese es un hospital, que se está haciendo, con un, reforzamiento estructural, se hizo todo el estudio, de patología, se hizo todo el estudio, de vulnerabilidad sísmica, para poder decir, miremos qué hay que hacer, reforcémoslo, y evitemos que eso se caiga, pero hagámoslo preventivo, yendo a una cosa más sencilla, vivienda de interés social, aquí al ingeniero, le cayó columna y viga y todo, y como es interés social, eso no importa, si es interés social, eso póngalo ahí, échale el pañetico, que eso ahí sale, yo le digo a mis estudiantes, no señor, si es interés social, ojalá le pongamos toda la domótica, y ojalá le pongamos todo lo que podamos, y ojalá le hagamos la casa inteligente, porque es que, para esa persona, para esa familia, de interés social, esa casa es el sueño de su vida, entonces, no es saquemos el pañetico, y hagámoslo rapidito, y salgamos y construyamos la casita, de los cinco millones de pesos, y salgamos corriendo, lo contrario, pensemos en soluciones, por ejemplo, que podemos hacer, esta es una solución, la que está a mano derecha, que se inició con Ecotec, Ecotec es una empresa, que ustedes seguramente han oído hablar de ella, o la conozcan, que tiene todo el reciclaje con botellas plásticas, todo lo que ustedes ven ahí, de esa casa, son botellas plásticas, entonces, lo que se hace es una reutilización, y tanto columnas, como mampostería, como todo, son botellas plásticas, que debidamente manejadas, la podemos hacer, a veces se piensa en la geotecnia, pero la geotecnia, no le ponemos el mismo cuidado, no hacemos lo mismo, y esta vía, la hemos visto mucho, los hundimientos, contrasta con algunas vías, de cuarta generación, que se están haciendo con bastante cuidado, como lo que está enterrado, no se ve, entonces, pues simplemente, aquí, en las instalaciones hidrosanitarias, en este caso, un alcantarillado, pues se hundió, y se hundió, porque no tenemos el cuidado en el suelo, entonces, nos faltó un estudio de suelos más juicioso, la geotecnia más juicioso, ahí al frente, contrastando está, una vía, que se hizo un cruce, de tubería, y se hizo, con excavación sin zanja, que se está utilizando mucho, hoy en día, esa tecnología, de excavación sin zanja, y se hace solamente, con misiles dirigidos, y no hay que romper, arriba, y se hace la tubería, se pasa por debajo, esta es la entrada facatativa, que vemos ahí el puente, también, y el cruce de la tubería, se hizo, se hizo un sistema muy interesante, aquí vemos también, al frente, el caso de todo lo que fue el carrusel, de la contratación, esto es solamente una imagen, y al frente, contrastamos con un tema, que fue reciente, esto fue en mayo 29 del 2015, se le dio el premio, mérito Julio Garavito, al alcalde de Manizales, ahí lo ven ustedes en la foto, con la presidenta, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con Diana Espinosa, porque se le dio, porque la Sociedad Colombiana, hizo un ejercicio, donde comprobaron, o mejor, se demuestra, que solamente, cinco municipios, en Colombia, tiene pluralidad, de contratación, Manizales tiene, en promedio, 17 oferentes, por cada proceso, luego uno dice, eso da tranquilidad, el resto, hay una, o dos, propuestas, por licitación, cuando uno ve, una, o dos, que piensa uno, no, eso está más amarrado, cuando hay una pluralidad, sería muy difícil amarrarlo, entonces, por eso se dio, ese premio, al alcalde de Manizales, ahora, de todo esto, es, cómo entender nosotros, entonces, la ética en ingeniería, cómo hacemos, para ver, de qué lado estamos, cómo lo podemos mirar, entonces, aquí, para no, leer todo esto es, hay una sola cosa, que yo creo, que es la ética, y es la voluntad, de hacer las cosas bien, pueden haber, todos los códigos, de ética, que ustedes quieran, la ley, 842, nos marca un código de ética, ya lo tenemos, ya está, ustedes lo conocen, lo pueden consultar, lo pueden bajar de la página, lo pueden tener, pero si eso no se apropia, da lo mismo, si eso no se interioriza, da lo mismo, y código de ética, doctor Cañón, yo no sé ni cuántos habrán, eso hay muchos, y ustedes creo, que ya les han contado, les han dicho, y han hablado, y miremos los códigos, pero claro, estudiémoslo, pero sobre todo, interioricemos, pero eso viene, de hacer las cosas bien, esa es la voluntad, de hacer las cosas bien, el ingeniero, tiene mucha responsabilidad, en todo, yo creo, que los ingenieros, y no solamente civiles, aquí todos los ingenieros, somos responsables, del desarrollo, de un país, el desarrollo, el avance, como se muestra, casi siempre con infraestructura, y estamos hablando de infraestructura, no solamente vías y puentes, que es de lo más vistoso, sino en todo lo que tiene que ver, con salud, con educación, con atención, con atención a la tercera edad, con atención a la niñez, con muchas cosas, donde está la ingeniería presente, entonces, ahí vemos nosotros, que la función nuestra, es muy social, la ingeniería, en todas sus ramas, es social, y la ingeniería, en todas sus ramas, los errores de la ingeniería, se conocen, se ven, se publican, los errores de los médicos, se tapan muy fácil con tierra, los de los ingenieros, son absolutamente notorios, entonces, por eso uno dice, tenemos que hacer, una cosa muy bien hecha, ingenieros, ustedes que sacan, de la universidad, ustedes la universidad, les dice una cosa, y es, saquen criterio profesional, eso es lo que la universidad, realmente les da, y les debe dar, pero eso es lo que prima, en la obra, eso es lo que prima, en el ejercicio, eso es lo que prima, en el concepto, eso es lo que prima, cuando queremos hacer, las cosas bien, criterio profesional, es cuando nosotros, no podemos dejarnos llevar, de tentaciones, que se las ponen a uno, muy en el camino, es el criterio profesional, el que nos lleva a nosotros, a tener ese fundamento, los conocimientos, son de la universidad, para eso estamos, y al uno, le daremos conocimientos, en todo lo que sean sistemas, al otro, se lo daremos en mecatrónica, al otro, se lo daremos en civil, al otro, se lo daremos en cualquiera, las ramas de la disciplina, que estemos estudiando, eso se lo daremos, y ese es el fundamento, del conocimiento, que tengamos, pero ustedes, se han visto, en sus planes de estudio, que por ahí, hay cursos, que se llaman, en RADES 1, o en RADES 2, eso no se da, eso no se enseña, eso viene de casa, eso viene, desde que estábamos, chiquiticos, y entonces, cuando uno dice, oiga, esos valores, si los juntamos, con ese criterio profesional, con ese fundamento, de conocimiento, que nos da la universidad, pero somos buenos, somos éticos, somos serios, somos responsables, con toda seguridad, que algún día, la corrupción se acaba, pero eso depende, de nosotros mismos, nosotros manejamos recursos, recursos técnicos, humanos, recursos naturales, que son los que dicen, necesito un concepto, un criterio, de buen manejo, todo eso que veíamos ahora, que quise presentarles, para concluir, concluir, en estas cosas, es porque uno dice, realmente, no nos dejemos llevar, solamente de la plata fácil, del querernos salir, a veces, yo he tenido estudiantes, que no, es que yo estudio, y debería decir, porque es que eso da plata, y eso es rapidito, que me va a dar ver rico, o alcaldes que llegan, y la pregunta primera es, qué presupuesto, de contratación, tiene este municipio, y enseguida, multiplican por el 10%, y dice, ah, ya tengo mi tarea clara, ya sé cuánto me toca, y entonces ya el AIU, ya se define de otra manera, entonces, el AIU, que para nosotros era administración, imprevistos y utilidades, ahora es, alcalde, interventor, y usted, lo que le quedó, entonces uno dice, ahí es cuando tenemos que tener, ese buen fundamento, ¿cómo logramos?, mire, yo, no sé si me da tiempo, pero contarles, mire, yo creo que para mí, la gran satisfacción profesional, la he vivido en un municipio, que se llama Barranco de Loa, Bolívar, Barranco de Loa, Bolívar, fue un acueducto, cuando estábamos haciendo, dentro del Plan Nacional de Rehabilitación, se hizo necesario, hacer un acueducto, porque en Barranco de Loa, la función de los niños, y las madres, era ir por agua, al río Magdalena, y caminaban más o menos, 40 minutos, y traían eso, que se colgaban, como cuando, los tarros esos de galletas, que eran grandes, y se colocaban esos dos, para ir a traer agua, al río Magdalena, y si fuera del todo buena, pero el río Magdalena, no tiene agua tan buena, ya lástima, pero esa era su fuente, y entonces resulta, que contratamos, hacer el acueducto, recibimos tres cotizaciones, una de un ingeniero de Cartagena, una de un ingeniero de Antioquia, y una de Bogotá, el más barato, el presupuesto para la obra, la teníamos en 93 millones de pesos, que nos había dado, la Secretaría de Integración de la Presidencia, la más barata, llegó por 170 millones, y era el ingeniero de Cartagena, entonces le preguntamos, siendo la más barata, le dimos bien, ingeniero, usted no nos puede hacer un descuento, los precios que nosotros tenemos oficiales, no nos dan nunca para 170 millones, nosotros tenemos un presupuesto entre 90, 95 millones de pesos, que creeríamos que con eso se puede hacer, y él dijo, sí, eso vale la obra, vale 95, pero yo no voy a venir a ganarme, un problema en una zona roja, donde yo no sé qué va a pasar, entonces yo vengo a ganarme la mitad, el doble, entonces yo vengo por otros 90, bueno, entonces no pudimos contratar, Lucho, que era en ese momento, el presidente de la acción comunal, me dice, oye ingeniero, hagamos una cosa, ayúdenos, yo le pongo toda la comunidad, y hacemos excavaciones, yo le pongo a que ellos hagan las zanjas, todo eso, y usted ayúdenos, con todo el tema del diseño, y con todo el tema de la dirección de obra, le dije, vamos, entonces le escribimos, a la presidencia de la república, si nos lo autorizaban, a hacerlo directo, nos dicen que sí, Arturo Torres, que era el que estaba en ese momento allá, háganle, si ustedes se comprometen, háganlo, arrancamos la obra, un pozo perforado, nos lo perforó Frank Núñez, un señor de CINCE, oiga, como mi Dios es tan lindo, perforamos un pozo, a 120 metros, y nos dio 20 litros por segundo ese pozo, o sea, teníamos, o todavía, ellos tienen agua para dar y convidar, la calidad del agua, maravillosa, hicimos todas las redes con la comunidad, PAPCO, le compramos la tubería, nos la colocó en el Banco Magdalena, y nuestra tarea era, en Chalupa, cruzar todos los tubos, porque teníamos que ir del Banco Magdalena, cruzar el río Magdalena, y llegábamos a la orilla donde ellos venían por agua, de ahí cogíamos la tubería, la misma comunidad, nos ayudó a transportarla, porque ahí no había nada más que hacer, la misma comunidad, la llevamos, enterramos, colocamos la tubería, le pusimos todo, el día que abrimos agua, que pusimos agua, eso ni que hubiéramos encontrado petróleo, la satisfacción de la gente, yo ese día, como ingeniero, pensaba, mire, si me hubiera ganado mil millones, o dos mil millones de pesos, no estaba tan feliz, como ese día, y es cuando uno dice, ¿será que todo en la vida es plata? Y después a veces le decía a mis hijos, llegando de allá con esa alegría, le decía yo a ellos, tengo tres hijos, venga, uno no valora las cosas que tiene, uno no se da cuenta, las cosas que uno aquí en Bogotá tiene, uno aquí abre el agua y lo tiene, abre el grifo y está el agua, la luz, lo tenemos, uno no se da cuenta, realmente de la satisfacción que uno vive, cuando presta ese servicio, cuando uno pone su granito de arena, y en ese momento yo como ingeniero era, yo creo que soy el ingeniero más feliz, en ese momento, y no importaba la plata, entonces uno dice, cómo vivir la vida, cómo de manera más humana, más digna, más feliz, eso es lo que realmente nos lleva, y por eso yo quiero decirles a ustedes, hoy mis queridos estudiantes, hay que hacer las cosas siempre bien, pero hay que orientar con el ejemplo, mire, la ética donde arranca, la ética arranca con un profesor, que llegue temprano a clase, y no que llegue tarde, y como llega tarde, y se pone bravo, para que no le digan nada, y hace quiz con los que quedaron, porque a eso sí, a los otros quienes mandó a irse, como yo soy el profesor, y más si tiene doctorado, peor, porque entonces hay unos, no todos, pero hay unos que ya ganaron el doctorado, entonces se cree en la última Coca-Cola, el desierto, y ya miran por encima el hombro, y yo siempre he sostenido, que incluso uno ser docente, es una satisfacción, cuando uno tiene el privilegio, de ser docente, oiga, prepare su clase con honestidad, y no como, profe, y esto no lo entendí, le queda de tarea, investíguelo, ¿cuántos profesores a ese no, no le conoce sino la espalda? Bueno, hoy en día menos, porque ya uno aprovecha estas cosas, de tecnología, pero antes el profesor llegaba, a llenar tableros, y no le conocía a ese uno de la espalda, porque llenaba los tableros, y se salía, y uno decía, ¿y este qué? Entonces dice uno, ¿eso será ético? ¿eso realmente será lo que queremos? ¿será ético cuando uno dice, evaluación? Uy, profe, usted no había hecho una evaluación, ¿cómo así, cómo me le ocurre? ¿Por qué no hacemos la evaluación, dentro de ocho días? ¿Por qué no esperamos? Y a veces uno le tiene temor a la evaluación, pero también yo les digo aquí una cosa, mis queridos estudiantes, es que uno no le dé temor a la evaluación, es porque uno realmente le ha invertido, tiempo y plata, a muchas cosas, y la única forma de saber, si voy bien o mal, es evaluándonos, y la evaluación no la va a entender, como una evaluación para el profesor, sino para mí mismo, es una auto evaluación, para yo saber, si esto que voy haciendo, y voy avanzando, lo voy progresando, o no lo voy progresando, y ahí es cuando empiezan a tener las cosas, las diferencias de calidad, en la educación. Yo tengo una cosa, que ahorita les voy a decir al final, en las conclusiones, yo tengo en la mente un tema, de que la ingeniería, la tarjeta profesional, tenemos que verla, ojalá, ojalá, no indefinida, como la tenemos ahorita, ¿por qué? Porque es que, para nosotros es muy difícil, que cuando el ingeniero llega, con su diploma, y con su acta de grado, nosotros le tenemos que entregar la matrícula, por ley, pero llegue donde llegue, y encontré un plan de estudios, ustedes si me entenderán, de un programa, que no voy a decir su nombre, que habían retirado del pensum, en ingeniería civil, la mecánica de fluidos, y yo les digo, ¿y por qué? No, es que eso lo vemos en física, eso es un capítulo de física, ¿será que pueden reemplazar, con un capítulo de física, la mecánica de fluidos? Es imposible, entonces, ¿qué hicimos? ¿Dónde queda el fundamento, de acueductos, de alcantarillado, de presas, de embalses, de todo lo que tenemos que ver, de la parte hidrosanitaria? Entonces dice uno, esas personas, que salgan egresados de ahí, le están debiendo mucho a la ingeniería, y son un peligro, ahora, hay una evaluación, también que reflexionar, hay muchas universidades, que su tendencia es como que, volvamos el pregrado, casi una cosita así, la hay, y más bien hagamos entonces, especializaciones, o maestrías, pero es que la especialización, no es la maestría, a mi juicio, no debe ser producto, de que hable debiendo en el pregrado, sino lo contrario, fortalezcamos cosas, pero fortalezcámoslas, con mucho cuidado, entonces, por eso yo digo, aquí tenemos que tener, la orientación, con el ejemplo, la orientación, que hagamos las cosas, siempre bien hechas, la orientación, con el ejemplo, no es solamente, en la universidad, cuántas veces, en la casa, aquí una cosa, que me pareció lindísima, que decía el doctor Albenis, que ustedes conocieron, el día de la inauguración, el doctor Albenis, en una de las charlas, que tenía, tuve el gran placer, de tenerlo como docente, y decía el doctor Albenis, estamos en la era, de las tres pantallas, y él decía, y es cierto, y uno se pone a ver, las tres pantallas, y es que hoy en día, todos, o estamos con el televisor, o estamos con el computador, o estamos con el celular, y de ahí nos salimos, hoy las charlas familiares, son por chat, entonces dice uno, y esas comidas familiares, y esos encuentros, que se tienen, donde uno comparte, con su gente, y comparte con la familia, donde quedaron, y entonces, desde ahí viene, la orientación, con el ejemplo, pero si yo no me reúno, con mi hijo, y no hablo con él, y no le digo, y no lo oriento, pues es que la orientación, la va a tener por la calle, la orientación, la va a tener por fuera, entonces, hay que orientar, mucho más con el ejemplo, doctor, ya voy a terminar, esto, quise colocarlo también, la crisis, en ética profesional, no proviene, tanto, de la inhabilidad, de distinguir, lo correcto, o lo equivocado, como, de los hábitos, que la gente, desarrolla en el tiempo, acostumbrémonos, a ser buenos, porque sí, mire, aquí la diferencia, en saber uno, si es bueno, o es malo, no, todos sabemos, que es bueno, o que es malo, uno sabe, que si se mete, a falsificar un documento, hay el peligro, de que lo cojan, eso es así, o sea, eso, nada queda oculto, entonces, diría uno, hagamos las cosas bien, pero hagámoslas bien, por convicción, hagámosla bien, porque ese es nuestro actuar, hagámosla bien, porque ese es el hábito, de vida, que nosotros tenemos, y pensemos, que en la medida, que nosotros, actuemos bien, estamos trasladándole, con el ejemplo, a los hijos, y esos hijos, a sus hijos, y así será, como nosotros, realmente, logremos, que acabemos la corrupción, que logremos, que de pronto, uno dice, eso no se va a terminar, y como dijo algún político, alguna vez, robemos, pero en la justa medida, robémonos, pero poquito, entonces dice uno, y eso, y eso como lo entendemos, entonces, más bien, no, mire, hagamos las cosas, con la convicción, siempre de hacerlas bien, aquí quiero entonces, terminar diciéndoles, algunas sugerencias, que desde el Comnia, venimos pensando, venimos trabajando, uno, que la vigencia, de la matrícula profesional, no sea indefinida, en muchos países, Chile, Canadá, Estados Unidos, la matrícula, no es indefinida, estamos pensando mucho, también, no es tanto hacer exámenes, exámenes, y exámenes, no, sino más bien, hagamos que la gente, por su propio ascenso, por sus propios méritos, por su propia formación, por sus actualizaciones, vayan logrando, ese escalamiento, si el pase es por categorías, porque no pensamos, que también realmente, nosotros, en la medida, que vayamos profesionalizándonos, vayamos generando, esa posibilidad, revisemos y actualicemos, la ley 842, es un tema que ahí, hemos encontrado también, algunas necesidades que tenemos, que hay que hacer, mayor acercamiento, con la academia, para divulgar desde el primer, periodo académico, la ley y la ética, mire, la, es muy difícil, muy difícil, pensar, que la ética, sea ese curso, de último semestre, que uno dice, ética profesional, uy, que ladrillo, no, eso, no, 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 eso yo no lo matriculo, ojalá, si lo puedo evadir mejor, y aparte, que le colocan eso, de pronto a veces, al área de humanidades, y se lo dejan por allá, al área de humanidades, para que dicte, ética profesional, y arrancan a hablar, de Aristóteles, y de Platón, y de no, no, eso no se lo come nadie, entonces dice uno, esa no es la ética, esa no es la ética profesional, la ética profesional, es decirles a ustedes, de pronto esto, y traer la gente, que ha ganado, y que ha perdido, y que ha puesto, y decirles a ustedes, mire, yo he hecho esto, y me ha resultado bien esto, eso es mucho más fácil, de entender, que ponerlos a ustedes, a estudiar un código de ética, y aprendaselo de memoria, no de memoria, la ingeniería, no es de memoria, que no nos pregunten, la fórmula de Bernoulli, que ni nos acordamos, y menos la de Hasse Williams, pero eso está en el internet, y eso está en los libros, el tema es cómo lo interpreto, y el tema es cómo lo hago, y el tema es cómo lo apropio, por eso la ética la apropio, la ética la vivo, la ética la expreso, la ética la sonrío, yo soy feliz, porque actúo feliz, y me ven feliz, y de pronto el tema no es la plata, la plata es un medio, no es un fin, y entonces por esa razón, uno dice, busquémosle mucho más, cómo llegar, en estos eventos, mire, estoy encantado de estar aquí con ustedes, de que esta charla quede, por lo menos para uno de ustedes, algo de esto, me voy feliz, porque esa es la única manera, como nosotros logramos, a través del acercamiento a la academia, tenemos cosas muy difíciles que cambiar, gracias a Dios se cambió lo de la promoción automática, porque en el bachillerato nadie perdía, todos pasaban, bueno o malo, regular, el vago o el no vago, pero ese pasaba, y resulta que después venimos a las universidades, y nos dicen, flexibilidad académica, y entonces, la flexibilidad académica, la entendemos, es que yo no puedo perder, y hay muchas universidades, no la nacional afortunadamente, y eso los privilegia a ustedes, pero hay muchas universidades, donde la gente dice, no, ese no lo hagamos perder, porque es que, cómo y cómo vamos a poner, y qué vamos a hacer, no dejemos leer cómo pasa, ya póngale otra pruebita, hágale otro examen, a ver si de pronto logramos, pero decíamos, esta mañana estaba en una reunión, con unos egresados, y le decía, mire, si la exigencia no se da, ¿por qué la universidad nacional, es tan buena como es? ¿por qué uno coge una hoja de vida, de un egresado a la nacional, y uno automáticamente dice, la nacional es bueno? y puede que no, pero estoy seguro, que el 99% es sí, y por qué sí, porque la exigencia es fuerte, porque aquí no pasa, el que quiso, sino el que pudo, pero uno agradece, esa exigencia, mire, uno se acuerda, de los profesores, que le exigieron, esos son los que uno más recuerda, esos que lo pusieron a llorar, hijo de madre, y uno le echaba hasta madres, pero después es cuando uno se acuerda, de ese profesor, dice uno, ¿cómo lo extraño? Porque ese nos formó, porque ese nos ayudó, porque ese nos dejó el recuerdo, cuando uno ve esos profesores, organizados, serios, uy yo me acuerdo, aquí un profesor, que teníamos buenísimo, aquí en nacional, que todavía hay que ir a clase, Roberto Vázquez Madero, de hidráulica, Roberto, que hombre organizado, en ese tablero, una cosa, yo creo que a él le ha costado, mucho trabajo, la tecnología, es porque ya no escribe eso tan bonito, pero le dejaba unos recuerdos, porque ese niño, no le pasaba a nadie, entonces, ahí es cuando uno dice, la exigencia es buena, y hay que tenerla, uno con los hijos, no puede ser tan like, porque eso es lo que hoy en día, también nos está perjudicando, entonces, démosle con cariño, pero exijámosle, también con cariño, démosle con cariño, reforcemos las actividades de control, aquí tenemos una tarea nuestra, esta es más nuestra, pero sí la vamos a hacer, para lograr que, todos los ingenieros, realmente se matriculen, yo quiero dejarles a ustedes, el mensaje claro, ahora que ustedes ya terminan, es que, ustedes, realmente van a hacer, su ejercicio profesional, profesional a partir, y no es porque teniendo la tarjeta, son buenos, no, lo que va a hacer la tarjeta, es refrendar, que ustedes están matriculados, y el estar matriculados, es que ustedes forman parte, de un equipo, de los profesionales, que están haciendo, y ejerciendo, legalmente la ingeniería, esa es la gran diferencia, eso es lo que realmente uno paga, a veces dice uno, pero yo pago ciento y pico de mil de pesos, por un cartón, tan caro ese plástico, eso vale diez mil pesos, entonces, el tema no es el plástico, el tema no es la tarjeta, el tema es la matrícula, es lo que ustedes realmente, y lo que para ustedes representa, lo que pasa es que en el Comia también, y en todos los consejos, tenemos una tarea pendiente, no le mostremos, a las personas que matriculamos, solamente que su función, es matricule, si tenga el plástico y ya, eso no es la tarea, estamos procurando incluso, que los consejos, seamos como lo dicen las funciones, que tenemos, órganos consultivos, y todo esto que estamos viendo, y cómo mejoramos, y cómo llegamos con mensajes de ética, y cómo llegamos, estamos proponiendo, y hablábamos con el presidente de ACOFI, con William Branch, ¿es el apellido? con William Branch, cómo nosotros hacer incluso un tema, mucho más genérico, mire, esto que hoy tenemos esta oportunidad, si la multiplicamos, si la hacemos más, si seguimos trabajando, yo estoy seguro, que no vamos a perder la tarea, cada uno de ustedes, hoy, se vaya con un convencimiento, y eso en sus familias, y eso después, en sus hijos, y esos hijos, en sus nietos, en sus generaciones, vamos a lograr, que la tarea sea distinta, coordinemos entonces, con la academia, con la empresa, con el estado, con los gremios, foros, seminarios, y congresos de ética, eso es lo que yo creo, que realmente, este país necesita, Colombia es maravilloso, la universidad nacional, nos da los mejores profesionales, que tiene el país, entonces, por esa razón, yo creo, ingenieros, que los esperamos, en el Comnia, matricularse, es muy fácil, lo pueden hacer, por internet, no tienen que desplazarse, no tienen que ir, a ninguna parte, lo hacen por la página, pagan por la página, ya nos hemos modernizado, un poquito, entonces, todo eso, ya lo pueden hacer, la tarjeta, incluso, ustedes la solicitan, a los 20 días, ya pueden tener, un certificado, de que está en trámite, su matrícula, y a los siguientes, 25 días, tienen su plástico, es muy rápido, ya no hay que esperar, seis meses, a ver si de pronto, no, ese es un proceso, que estamos haciendo, muy rápido, es más, ya hay unos convenios, firmados, ya tenemos 18 convenios, firmados, con varias universidades, donde estamos logrando, que el día, que ustedes, se les entrega el diploma, el acta de grado, su tarjeta, de una vez, con eso, vayan ustedes seguros, de que van a ejercer, legalmente, que su experiencia, empezó a contar, desde ese mismo día, y que no tienen que esperar, o que a veces uno dice, pasa el tiempo, y después ya no lo hace, muchas gracias, por su paciencia, gracias, por todo el mensaje, que se puedan llevar, gracias por interiorizar, la ética, y por querer hacer, siempre, las cosas bien, en el Comnia, puertas abiertas, estaré atento, a recibirlos, no dejen de ir, el día que quieran, cuando quieran, hasta tintico, les doy, bienvenidos, muchísimas gracias, gracias, si alguna pregunta, tienen con mucho gusto, si no,